Ya estamos de regreso, son las 10 con 11, tiempo del Centro de la República Mexicana. Ya está aquí el director Arturo González Villaseñor para hablarnos de este extraordinario documental que tuve la oportunidad de ver el día de ayer y que me conmovió como hace tiempo no me conmovía un material audiovisual de este tipo. Arturo, bienvenido, bienvenido. Y ya habla, le comentaba yo hace un momento, habla sobre las patronas y le platico que desde febrero, son datos que presenta el documental, desde febrero del 95, las patronas, estas mujeres de las cuales vamos a platicar en este momento, que son protagonistas de este documental, dan de comer a los migrantes todos los días, a los migrantes que viajan sobre la bestia, sobre este tren, de vez en cuando reciben de personas y universidades donaciones de pan, frijol, arroz, aceite, atún, huevo, a veces ropa o bolsas de plástico, que son lo que ocupan para dar estos lunches a los migrantes. Fuentes oficiales indican que alrededor de dos millones de migrantes cruzan la frontera sur de Estados Unidos cada año. De estos se estima que al menos 400 mil provienen de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En el camino los migrantes son víctimas de policías, autoridades corruptas, traficantes de personas y de drogas, además de los riesgos de viajar sobre un tren de carga. Amnistía Internacional estima que, estima en 70 mil el número de migrantes desaparecidos entre 2006 y 2010. Año con año, una caravana de madres centroamericanas recorre México en busca de sus hijos desaparecidos. Las patronas las reciben y las apoyan. Ellas guardan datos de los migrantes que alojan para tener un archivo con información que pudiera ser útil en su búsqueda. Las patronas son Bernarda Romero Vázquez, Daniela Romero Huerta, Fabiola González Herrera, Guadalupe González Herrera, Julia Ramírez Rojas, Carla María Aguilar Romero, Leonila Vázquez Alvizar y Leonila Romero González. Arturo González Villaseñor es el director de este documental. Felicidades, te lo dije ayer vía telefónica. Te lo reitero hoy al aire. Arturo, un placer conocerte y conversar contigo el día de hoy. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, por favor, cómo llegó esta historia de las patronas a tus manos y cómo decides hacer un documental de su historia. Pues estábamos trabajando en una radio comunitaria, que era nuestro proyecto de tesis, tratar de conseguir la figura de permiso para que la radio comunitaria pudiera operar y no fuera como hostigada por las autoridades en un pueblito que se llama Paso del Macho, en el estado de Veracruz, que está como a una hora de donde se encuentran las patronas, los ambos pueblos muy cerca de la ciudad de Córdoba. Y lo curioso que sucedía con los comunicadores de esta radio, principalmente jóvenes entre los 15 y 23 años, es que en su pueblo recolectaban algunas botellas de agua, convocaban a la comunidad para que les regalaran botellas de agua y también iban con las panaderías y a las panaderías les pedían el pan para que se los regalaran para írselos a llevar a unas mujeres que brindaban el servicio al migrante, pero que realmente nosotros, especialmente los realizadores de la película que en ese momento estábamos en la tesis, no sabíamos realmente cómo a quién íbamos a ir o hasta dónde llegaba su ayuda humanitaria. Entonces fue así como un día partimos junto con la gente de la radio a conocerlas y al principio empezamos a embolsar algunas cosas con ellas, estuvimos teniendo algunas conversaciones, nos platicaron de su labor, pero en el momento en el que nosotros salimos a las vías del tren y empezamos a aventar las bolsas de comida a estos migrantes que van arriba y que se empiezan a ver rostros y empieza toda una locura donde las bolsas salen disparadas, algunos las agarran, algunos no. Es el, perdón que te interrumpa, pero es el momento climático, y hay varios momentos climáticos en tu documental, pero es el momento climático del documental de la historia cuando precisamente llega el tren y se me enchina la piel y estas mujeres se orillan, se orillan a las vías, se persignan y empiezan a entregar estos lonches a los migrantes que van colgando del tren y que les arrebatan a una velocidad, no sé cuánto vaya el tren, pero yo creo que era 80 kilómetros por hora. Es impresionante, es un momento de verdad que a mí me reventó la emoción en lágrimas en los ojos, impresionante. Y ahí justo es cuando nosotros nos damos cuenta y se traza entre nosotros como un antes y un después, después de veintitantos años llega un momento en el que realmente te sientes útil, te sientes que has hecho algo muy grande en tu vida y que jamás habías hecho, y creo que ese es el punto en donde de ahí surgen muchos sentimientos cuando ya las conocemos, cuando nos envolvemos dentro de sus historias, pero ese es el punto más importante en el que nosotros decimos tenemos que contar una historia que hable de los sentimientos, que hable de lo que ellas nos provocaron, que hable de lo que nos provocó el estar ahí en las vías del tren, que hable de lo que para nosotros significa ese pueblo y ese momento. Yo fui apuntando algunas cosas conforme vi viendo el documental, porque te repito, empecé a verlo, abre muy bien el documental, abre con una de ellas preparando el arroz en esta cazuela, en esta olla, realmente no sabes hacia dónde va el documental. Y después cuando entregan el primer lunch, ahí entiendes todo, entiendes todo y te digo, es un momento que yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿qué es lo que voy a ver? Se me fue como agua en la mano el documental y empiezo a descubrir cosas y te empiezo a interesar más sobre la historia, no tanto de los migrantes, cosa curiosa, sino de las patronas propias. Y mira que la historia de los migrantes per se es terrible. Bueno, hay una historia, hay una historia ahí, la de Cristóbal, este guatemalteco, que pierde una pierna y que es protegida por estas mamás, digámoslo así. Es un supermaternales. Es un asunto, es un matriarcado impresionante. Ese es un punto muy importante, porque realmente creo que son mujeres que no están ayudando a los migrantes porque son promigrantes o porque realmente están ayudando a los migrantes porque son los migrantes que están pasando por ahí, pero precisamente porque son personas humanas que necesitan en ese momento ayuda y ellas se las pueden brindar. No los ven como salvadoreños, como hondureños, como guatemaltecos, como mexicanos, ni como migrantes. Los ven como personas con una necesidad. Necesidades que ellas además tienen. Y es también lo que resulta aún más conmovedor, ver en las condiciones de vida que viven las patronas, que vive esta comunidad, y en esta hambre, esta ansiedad, esta necesidad que tienen por ayudar. Así es. Eso es por demás conmovedor. O sea, prácticamente se están quitando el pan de la boca para dárselo a esta gente que ni siquiera conoce. Completamente. Y decía una de ellas, te digo que fui separando cosas. El trabajo no en la iglesia, sino en las vías. Esta mujer, la güera, ¿cómo se llama? Norma, que es la coordinadora del grupo. Tiene una personalidad impresionante. Y ella vio, tengo lo entendido, entendió este asunto de sumisión a través de la religión. Sí. Y ahí no les voy a platicar, pero describe más o menos la historia de cómo vio a Cristo en uno de los migrantes, al bajar del té, etcétera. Pero ella dice, entendí dentro de todo este asunto religioso que mi trabajo está ahí, que Dios me puso ahí, no en la iglesia rezando todos los días o yendo todos los domingos. No, en las vías es donde hay que hacer el trabajo. Increíble. Déjame ir a la pausa comercial. Regreso para seguir conversando contigo porque hay mucho que platicar. Estamos hablando acerca de este documental que narra la historia de estas mujeres extraordinarias llamadas Las Patronas. Así es que, pues no se vaya. Regreso con eso y más. Diez con veinticuatro, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya estamos de regreso. Estoy platicando con el cineasta Arturo González Villaseñor acerca de este documental que ayer tuve la oportunidad de ver y que no me voy a cansar de recomendarle, de verdad. Se llama Llévate mis amores. Llévate mis amores retrata la historia de estas mujeres de la comunidad de Las Patronas en Córdoba, en Veracruz. Mujeres que han dedicado su vida, pese a sus extensas necesidades y sus carencias también. Carencias, y hay que decirlo con todas las letras, única y exclusivamente en lo material, porque esas mujeres no son carentes de nada en lo espiritual, en lo personal, en su calidad como personas, como seres humanos. Estas mujeres les deberían de dar algún premio, un premio a nivel nacional, Arturo. Te agradezco mucho que sigas conversando conmigo, pero de verdad creo que estás haciendo una gran labor en llevar su historia, en dar a conocer su historia a través de este documental. Y hay mucho que platicar. Pero comentábamos fuera del aire. Yo te decía, ¿por qué no le pusiste Las Patronas al documental si es la historia de estas mujeres? Y resulta curiosa la historia. No tiene que ver con la identidad de estas mujeres. Así es, creo que ellas han creado una identidad y ellas son reconocidas por su labor como Las Patronas. Y nos parecía como apropiarnos de su nombre, era como tal vez colgarnos mucho de lo que ellas han venido haciendo durante ya 21 años en esta labor humanitaria. Entonces más bien fue un trabajo como de lluvia de ideas. Un día que estuvimos en casa, la productora, estaba mi hermana y estaba yo, estábamos platicando mucho de lo que ellas nos provocaban. Y fueron muchísimos adjetivos, muchísimas palabras que empezamos a sacar y a vaciar en las hojas. Y llegamos a la conclusión de que todo lo que ellas hacen, pues es puro amor, ¿no? Y está entregado en diferentes maneras. Desde el amor propio hacia un hijo, porque ellas ven a los migrantes como sus hijos. Tal cual. El amor que le impregnan a cada bolsa de arroz, con la delicadeza que lo hacen, virtiendo en ollas inmensas el jitomate y revolviéndolo con delicadeza. Y ese mismo arroz que hacen con tanto amor, lo embolsan y estas bolsas, pues, emanan el humo caliente, ¿no? Lo que nos está dando a entender que los migrantes están llevando no solo un lunch que de alguna manera los salva, porque, pues, lo que necesitan ellos para llegar a su destino o su motor es la comida y el agua, sino que se lo están comiendo rico. Entonces, todos estos amores que ellas entregan es en este instante y por eso es la palabra llévate, porque cuando alguien te dice llévate, es porque no hay tiempo de, ¿no? Porque solamente es ese instante, ese momento en el que se unen por segundos y esto se describe prácticamente en las escenas del tren. Entonces, creo que es básicamente eso. Oye, y también te comentaba acerca del nombre de la comunidad, ¿no? Y me decías, es un lugar como mágico de muchas coincidencias, porque ellas se hacen llamar las patronas, y eso son, son las patronzasas, ¿no? O sea, son las patronas de su comunidad, ¿no? Por su labor humanitaria podrían ser las patronas de su... Me queda muy claro. Del mundo. Del mundo en general. Pero el lugar se llama Las patronas por un asunto que tiene que ver con la religión, por la patrona, ¿no? Así es. La abuelita nos contaba una historia que cuando se fundó el pueblo encontraron una virgen colgada dentro de un árbol y cuando bajaron esa virgen que estaba colgada en un árbol vieron la imagen muy clara y decidieron fundar el pueblo como Guadalupe la patrona. Entonces, el pueblo realmente se llama Guadalupe la patrona por la virgen de Guadalupe. Y pues... Como si estuviera, como si hubiese estado predestinado, ¿no? Es increíble. Es lo mismo que yo pienso. Es increíble. Oye, como increíble también resultan datos que pasas durante el documental, fragmentos, frases, historias, ¿no? Por ejemplo, cuando narran la historia de Cristóbal, este guatemalteco que pierde la pierna, un joven, bueno, un niño en aquel entonces. 16 años. Sí, tampoco quiero adelantar nada, ¿no? Pero pues muchos migrantes se bajan a recoger los lonches y luego tratan de subir al tren y ya no pueden y en el intento pues se caen y llegan a perder las piernas, ¿no? Él fue este caso. Las patronas lo ayudaron. Y, bueno, lo que quiero comentarte es este asunto de lo que se promete se cumple, ¿no? De cómo una de las patronas que lo está atendiendo la hace, este joven Cristóbal, la hace prometer que va a volver a caminar y que va a volver a ver a su mamá, ¿no? Y ella le dice, te lo prometo. Y entonces dice, y aquí prometer no es cualquier cosa porque en el lenguaje quiche lo que se promete se cumple. Ojalá que así fuera en todos lados, ¿no? O sea, como gente tan sencilla, ¿no? Con tanta humildad. Y lo cumple. Y lo cumple. Cree en el poder de la palabra todavía. Entonces, justamente cuando dice eso, Lupe, vamos a la escena de Cristóbal caminando por primera vez yéndolas a conocer. Hijo. Y llevándole las fotografías de su mamá y de cómo es su mamá. Eso que dices es algo muy importante porque Cristóbal es claramente la descripción de lo que es un migrante. Si te das cuenta, en el momento en el que llega con ellas, lo que saca de su mochila es un álbum de fotografías y es lo único que lleva con él. Lo más precioso. Y una botella de agua, ¿sabes? Y creo que ahí tratamos de visibilizar a quiénes son los migrantes, ¿no? Para que la gente también comprenda que no es gente mala y que podrían ser sus hijos, sus hermanos, sus primos o hasta uno mismo. Sí, hablando de los migrantes también está este fragmento que retratas oportunamente que es esta llamada telefónica que está haciendo una joven, que le está haciendo una migrante a su mamá. Muy linda la migrante. Muy linda. Muy, muy linda. Con una personalidad muy especial. El testimonio, la felicidad, decía yo cuando veía esta imagen, la felicidad de lo poco que en momentos tan dramáticos es mucho. Eso es lo que más me conmovía de este documental. Este álbum fotográfico de Cristóbal, ¿no? La felicidad de lo poco que en esos momentos tan dramáticos es mucho, ¿no? Este, es todo. Esta llamada que hacía esta joven con su mamá, ¿no? Diciéndole estoy bien, me están cuidando. Ahí viene alguien, en serio viene alguien. Ella llorando, ¿no? Este, como si se hubiese ganado la lotería, hermano. Esta mujer prácticamente estaba haciendo la llamada de su mamá como si se hubiese ganado el premio mayor. Así es. Este, tu documental hace mucha falta hoy por hoy, ¿no? En donde ya tenemos tanto algunos, ¿no? Que no volteamos a ver qué es lo realmente importante entre las personas, ¿no? Más allá de lo material, más allá del estar compitiendo constantemente, más allá de toda esta locura que vivimos en una ciudad como esta, ¿no? Es justamente eso es lo que a mí me enseñaron ellas. Muchas veces me han preguntado, ¿no? ¿Qué te deja a ti? ¿Qué te dejó a ti como persona esta película o el estar conviviendo con ellas? Y es justamente eso que dices, el desprendimiento de lo material. ¿Sabes? Si bien pertenezco a una ciudad, ¿no? Donde constantemente uno consume, realmente yo nunca he padecido hambre, nunca me he visto en la necesidad de tener que buscar yo tal vez un trabajo para mantener a mi familia. Comprendí que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, ¿sabes? Y que la felicidad estaba ya en ese pueblo, en el momento de compartir las historias con ellas, con los migrantes, en ese comedor, en esa cocina, donde todos somos iguales, donde todos compartimos los mismos tenedores, donde todos comemos el mismo arroz y donde hay un crecimiento humano que no encuentro en ningún otro lugar. Yo siempre he pensado que la felicidad radica en compartir. Completamente. Ahí está la verdad de felicidad. Completamente. Y este documental me lo confirma. No importa las historias que tienen ellas, que son dramáticas, ¿no? Y lo dejas ver a través de esta pregunta que les haces, que es impactante, que me imagino lograste hacer después de una relación larga, porque no creo que la hayas hecho en el momento dos de haber filmado, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuvimos tres años de filmación y estuvimos un año de edición y todavía íbamos a levantar material para ir construyendo la historia que queríamos contar. Terminaste conociendo bien a las patronas, ¿no? Muy bien. Y eso te animó a hacer esta pregunta de quién es Lorena. Les preguntas a ellas mismas, las enfrentas con ellas mismas, ¿no? Sí, nos dimos cuenta que, y eso es en la sociedad, ¿sabes? No nada más específicamente las patronas, pero la mujer nunca tiene tiempo para ellas mismas, ¿sabes? Y lo veíamos con ellas como eran mujeres que tenían que llevar a los niños a la escuela, regresar, hacer el aseo, preparar el desayuno del esposo, que el esposo se va, preparar la comida, ir por los niños, llega el marido, hacerle de comer al marido, acostar a los niños, darles de cenar, ¿sabes? Lavar la ropa, y nunca hay tiempo para ellas. Entonces, ahí nos dimos cuenta que era necesario preguntarles ¿cómo estás, no? ¿Cómo fue tu día? ¿Quién eres tú? Y para llegar a esa pregunta, obviamente, tuvo que haber un crecimiento íntimo entre ellas y nosotros, muy grande, donde también eso se ve compartido a mi equipo de producción, que la misma relación que yo tenía con ellas, la tenían ellos. Estas sí son mujeres empoderadas. Completamente. Esta película, a través de la historia de estas patronas, sí retrata o sí deja claro lo que significa el verdadero empoderamiento femenino. Completamente. Déjame ir a la pausa comercial. Regreso para seguir conversando contigo. Es Arturo González Villaseñor. Estoy hablando de Llévate mis amores. Este documental que afortunadamente se estrena en salas comerciales. Ahorita le digo cuándo, dónde y que usted no se puede perder. Regreso. 10 con 39. Ya estamos de regreso platicando con el señalista Arturo González Villaseñor acerca de este estupendo documental llamado Llévate mis amores que ha ganado ya varios reconocimientos pero yo estoy cierto, estoy seguro que va a ganar más y si no, tiene que ganar más independientemente de los reconocimientos que se le tiene que hacer a estas mujeres que hacen tanto como mexicanas y que les decía yo antes de la pausa muestran claramente lo que el significado de empoderamiento femenino de la mujer este significa le da digamos le da sentido para mí le dio sentido al concepto tan hablado tan mal utilizado ahora también que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer se llama Llévate mis amores es la historia de las patronas ¿cuándo se estrena Arturo? Se estrena el próximo viernes el 14 de octubre el 14 de octubre en salas comerciales en salas comerciales en la ciudad de México en la ciudad de Monterrey y en la ciudad de Guadalajara creo que están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad Cine Polisiana Cinemex Reforma también salas alternas como la Cineteca Nacional el IFAL ¿hay algún lugar en donde la gente que está interesada de ver este documental pueda consultar en qué salas está disponible? claro ahora con lo de las redes sociales lo más sencillo es acceder a Facebook y buscar Llévate mis amores y ahí constantemente se está publicando en qué lugares va a estar se contestan todos los mensajes que lleguen igual las preguntas para conocer los horarios en Facebook Llévate mis amores Llévate mis amores y también en Somos Piano que es la en Twitter que es la distribuidora y también pueden obtener información sobre arroba Somos Piano así es arroba Somos Piano arroba Somos Piano o arroba Llévate mis amores Llévate amores oye me podría llevar el programa platicando acerca del documental y de todo lo que tuve la oportunidad de descubrir el día de ayer al verlo pero es un documental que habla que habla no nada más de la migración en México sino habla también de la justicia que habla también del periodismo de la superación habla habla también del papel de los hombres en una sociedad como la mexicana hay un personaje ahí que es el marido de una de ellas José Luis que es el esposo de Toña exacto de Toña y el padre de las más pequeñas exactamente de las dos más pequeñas que al principio estaba renuente a que ella se sumara a este asunto pero después vio lo que estaba haciendo cuando llegó a su casa y dijo bueno donde está mi mujer para hacerme la cena así es le dijo ven y sube para que veas el trabajo que estoy haciendo con los migrantes y ahí él se impactó y dijo bueno yo tengo que ayudar también de alguna manera y ayuda en lo que se le permite así es que es la recolección de botellas de agua y cosas que tal vez para la parte masculina pueden ser un poco más fácil como cargar las maderas ordenarlas estas mujeres se juegan en la vida también muchísimo o sea porque digo aquí planteas una visión de todos los migrantes que viajen en la bestia como buenas personas pero debe de haber uno que otro malora también que viaja en este tren y de repente ahí hay dos tres escenas en donde se ven que su intención no es agarrar un lonche sino su intención es sujetar a una de las mujeres y ellas han aprendido también como a identificar quién es malora y quién no y esquivan al migrante pero podrían perder la vida ahí si uno de estos tipos logra sujetar a una y la arrastra a 80 kilómetros por hora el tren se juega en la vida se juega en la vida es algo muy peligroso pero no ha ocurrido ningún accidente lo único que ocurrió hace ya algunos años fue que normalmente cuando ya no tienen abastecimiento de arroz frijol o pan porque ya se acabó tienen latas de atún entonces entregan latas de atún con galletas porque ellas piensan que el atún sin galletas no sabe rico hay que entender eso y voló una vez una lata de atún en este lío de aventar las cosas y que vienen y arrebatan y salen cosas volando y a Norma le pegó en el ojo entonces estuvo estuvo como como que fue un golpe fue un un disparo muy grande al ojo pero vaya a pesar de eso no ha ocurrido nada más ¿cómo se llama la abuela? la abuela se llama Leonila pero le dicen Nila qué personaje sí es totalmente un personaje qué personaje hay una escena la escena última creo yo que es de las más conmovedoras donde se ve ella ¿cuántos años tiene? ella tendrá 77 78 años más o menos ella entrega lotes también a la orilla de la vía ella fue la que empezó todo ahora las generaciones han ocupado su lugar y ella nada más de repente cuando ve que viene mucha gente ella sale a ayudarles a sus familiares y es la que es más sensible al tren porque hay que entender que este tren que pasa por su pueblo no es un tren que conozcamos horarios hay que entender que bueno es un tren de carga que pueden pasar tres veces al día dos veces al día una vez al día o no puede pasar porque a lo mejor se quedó varado y ella y entonces ella es la que escucha normalmente cuando viene el tren entrando al pueblo y es la que normalmente avisa que viene la máquina de día o de noche pero ahora ya no se sale de noche ya no se sale después de las 10 de la noche debido a entregar los alimentos pues sobre todo por la seguridad estamos hablando de Veracruz si va mucho hay algunos voluntarios hay invitados y tampoco los exponen a que de noche pueda ocurrir algún accidente entonces después de las 10 de la noche ya no ya no se entregan lonches y sobre todo porque tampoco en la noche pasa mucho mucho migrante pasa más bien trenes que son químicos donde ahí no se pueden subir oye y escucharlas hablando de temas de migración también muy preparadas preparadas o sea la verdad se ve que han investigado sobre el tema están en contacto con las autoridades que tienen que ver con la migración y ellas dicen nosotros no les estorbamos pero ellos ya tampoco nos estorban pero conocen sobre el tema migratorio y lo conocen a fondo porque lo viven lo viven desde sus entrañas me sorprendía una de ellas recuérdame el nombre por favor diciendo Dios no puso barreras en ningún país las barreras las pusimos nosotros es esta Bernarda es Bernarda que es la misma que nos cuenta la historia de este amor que se fue y que le dijo que si se iba ella no se iba a casar con él y él se decidirá y después de 8 años regresa pero ella le dice que el tiempo ha pasado y que ya no se casa con él pero creo que cada una de ellas tiene un motivo del por qué sale a las vías del tren y creo que el motivo de ella es alimentar ese amor que se fue que se fue ahora entiendo llévate mis amores es lo que nosotros compartimos de lo que Dios nos da es la esencia de estas mujeres esa escena de la abuela dándole un pan a un migrante en el tren ofreciéndole el pan es increíble todo coincide también en tu documental el símbolo del pan ofreciéndoselo al necesitado el agua como tal en fin te felicito Arturo muchas gracias te felicito y espero que este trabajo que hiciste reciba el reconocimiento que merece y sobre todo que lo vea la gente es lo más importante después de 2 años de festivales de cine salimos de este circuito dentro del nicho de festivales de cine y ahora por fin nos vamos a salas comerciales donde vamos a tener más un público general pues esperemos que el público llegue a las salas para ver la película yo también lo espero y vamos a estar aquí insistiendo convocando exhortando a la gente que por favor asista a ver este documental de verdad se los pido encarecidamente yo en lo personal muchas gracias felicidades Arturo estamos en contacto claro que sí estamos en contacto y después a ver si podemos hablar con las patronas porque me imagino que sigue necesitando ayuda si la ayuda siempre va a ser necesaria entonces a ver si extendemos la conversación para hablar única y exclusivamente de las patronas a ver si podemos platicar con Lore con alguna de ellas por supuesto te parece claro que sí un placer conocerte felicidades Arturo González Villaseñor él es director de este documental llévate mis amores por favor véalo este fin de semana es un regalo tenemos más información del espectáculo después Danny Martin espectáculos en breve